¡Suscríbete! 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 ¡Abrimos nuestra nueva tienda para estar más cerca de ti! Visítenos en el nuevo Open Plaza y aprovecha las mejores ofertas. 70% de descuento en el segundo panetón Totus Bolsa Cristal por 900 gramos. Llevando dos, la unidad te sale a 8 soles 87. Y aceite vegetal primor clásico premium por un litro a 5 soles 99 cada uno. ¡Te esperamos! Totus te da más por menos. ¿Tú sabes que como mamá una de las cosas más complicadas de lograr es que mis hijos se alimenten bien?